a todos al taller sobre publicaciones científicas desde la perspectiva del editor, organizado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, IAE. Mi nombre es Lucia Caldeiro, soy asistente de desarrollo de capacidades en el IAE. Y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Ana Stewart Ibarra, directora de ciencia del IAE. Ana. Thank you, Lucia. Good morning and good afternoon to everyone. Thank you for your patience as we were sorting out some issues with interpretation. It is my great pleasure to welcome you to this workshop on scientific publishing from an editor's perspective. At the IAE, we are committed to promoting transdisciplinary science and the enhancement of capacities to improve public awareness and provide information to governments and other stakeholders for the development of public policy relevant to global environmental change based on scientific excellence, international and intersectorial cooperation, and the open exchange of knowledge. We are very excited to partner with PLOS Journals and the National Secretary of Science, Technology and Innovation of Panama for the event. It is my pleasure to introduce our speaker, Jamie Mells, executive editor of the newly launched PLOS Climate Journal, joined by colleague Laura Francis, editorial research associate of PLOS, and our moderator Omar Lopez Alfano of the National Secretary of Science, Technology and Innovation of Panama. And with that, I will pass the floor to my colleague, Omar. Omar Lopez Alfano- Good morning, everybody. Thank you for attending this important webinar. And particularly, I thank the Inter-American Institute for Global Change Research and to bring this webinar to the Latin American research community and the opportunity to hear directly from the editorial office of the PLOS Journal system to offer us their perspective on how they handle manuscripts. This event is unique from the point of view that in limited occasions, we have the opportunity to hear from editors and to sit sort of in first row, the editor's perspective of how manuscript are administered by the editor's office. So for us researchers and research community, the more we know about this process, I think, increases our chances to be better prepared for submitting our papers in the future. Before I pass the stage to Jamie from the PLOS Climate Editorial Office, I would like to mention a few considerations that I would like to basically pass into Jamie. And these are considerations that are most likely shared by the audience that is present today. So these are considerations that I'm sure they are shared by our community in Latin America, and that are perceived as barriers for publication from the Latin American perspective. And I hope that Jamie will be able to address this at the end of his presentation. And is that beyond the academic integrity and research originality, as these are fundamental for the advancement of science, we would like to hear a little bit about how the editorial policies at PLOS and in particular PLOS Climate address the inclusion or greater participation from researchers from Latin America or Spanish speaking communities. But also, and most importantly, how does the editorial policies address greater participation from women in research output? Also, I know most important, and this is concerned to most of the funding agency, probably at the Latin American countries, is the issue of access to open access, you know, or better known as the article processing charges, and whether PLOS has considered a fee structure that facilitate, you know, participation of communities with greater limitations for funding. So I leave it up to here, and I pass them to Jamie to give us his perspective. But also, I would like to point out that this session will be recorded, and we will be passing the link to the video to the recording to everybody. And I hope it's a benefit of everybody. And I will be monitoring the question and answer section in the chat. So basically, everybody leaves their question in the chat, for the end, for the end of the of the presentation of Jamie. And maybe because of giving limitation of times, unanswered question will be addressed by email. So without any more delay, I would like to pass it on to Jamie from PLOS Climate and to give us his presentation. Thank you very much, Omar. And thank you everybody for joining today and for your patience as we've got the ball rolling with the call. And I will just share my screen now. So if somebody could in a moment, give me a nod to confirm that you can see my slides, that will be fantastic. Yes, brilliant. Okay, so yes, thank you again for joining today. And I hope over the course of the next 30 minutes or so, I'll be able to share some useful information with you about some of our editorial processes, the things that editors look out for, as they're reviewing papers, evaluating papers, to help you maximize your success in the publishing process. So I am going to cover various aspects of the editorial process today in the workshop. And there are three main topics that we'll cover. The first of those will be how to choose the right journal for you, and then how to write your paper, and how to navigate the peer review process. In each section, I'll share some of my own editorial insights into how you can get the most out of your experience of publishing, and how to avoid common pitfalls. And then we'll have some time at the end, as Omar indicated, to address questions. So please do share those as we go along. And during this presentation, we'll be using Slido to introduce an interactive element. So for those of you who are not familiar with Slido, you can use the number on the slide here, 580408, enter that code on slido.com. And then when we arrive at those slides with questions on, you'll be able to enter your responses to the questions in either English or Spanish, and we will display those on the screen so that we can see people's opinions on those questions. And so keep an eye out for those later on. And I thought I would just briefly tell you a little bit about myself and how I came to work as a journal editor. So I started off by taking an undergraduate degree in biological sciences at the University of Oxford here in the UK, before going on to take a PhD in plant sciences at the University of Cambridge. And my doctoral research took me to Trinidad and various other locations in the Southern Caribbean, where I studied the adaptations of bromeliad plants and the impact of climate change on species distributions. And by the time I finished my PhD, I had become very interested in open science and science communication more broadly. And I was fortunate to find a position here in Cambridge working for PLOS as an associate editor on the journal PLOS One. And I spent three and a half years working on PLOS One, focusing on the plant science and agriculture sections of the journal, before taking on the role of executive editor on PLOS Climate when it was launched earlier this year. So what is being a journal editor actually involved? There are various aspects to the role, and I've chosen just a few of them to highlight here. On any given day, as a staff editor, I dip into a range of different tasks, including checking new submissions to the journal, overseeing the peer review process, responding to queries from authors, reviewers and editors, and drawing together content to highlight in special issues or collections. And the role also involves lots of outreach work, including… Asisto conferencias, trabajo en diferentes proyectos de participación con la junta editorial y los socios externos, y también trabajo con políticas editoriales y las redes sociales. A veces tenemos que elaborar nuevas políticas editoriales y evaluar las estrategias generales de la revista para asegurarnos de que estamos cumpliendo nuestros objetivos. Esos son algunos antecedentes sobre mi trabajo y cómo trabajan los editores de las revistas. Ahora les voy a hablar sobre… Les voy a dar algunos consejos sobre cómo maximizar las posibilidades de que puedan publicar su trabajo. ¿Cómo entonces seleccionamos la revista correcta para la publicación? Bueno, tenemos la primera pregunta para Slido o Slido.com. Por lo general, ¿qué es lo que tienen que… qué buscan cuando consideran publicar en una revista? Depende de en qué momento de su carrera se encuentren. Quizás si ya tienen mucha más experiencia, contesten de una forma y si no, de otra. Les pido que utilicen el link de Slido y vamos a empezar a compartir algunas de las respuestas. Pueden hacerlas… pueden responder en inglés o en español, así que, porque si alguien dice algo interesante, lo vamos a traducir también, al final. Bueno, ya están apareciendo diferentes aspectos que tienen que ver con el alcance, el impacto, la naturaleza de la Junta Editorial… Creo que voy a abordar varios de ellos en las próximas diapositivas. Así que les pido que sigan agregando elementos, así podemos tener todas sus respuestas y las vamos a abordar más adelante también. Voy a seguir adelante entonces, porque como dije, vamos a abordar muchos de estos temas que están mencionando en mayor detalle. Muchas gracias por las respuestas. En primer lugar, el tema del preprinting. Creo que todos conocen esta idea, que es la publicación previa o la etapa previa de la publicación. Este tipo de publicación se puede hacer en algunos servicios específicos, como BioArchives. Y a estas revistas… algunas… algunas revistas, por ejemplo, aceptan este tipo de publicaciones previamente publicadas, pero hay algunas revistas que no lo hacen. Por eso tienen que verificar la política de cada revista antes de presentar el artículo. Por lo general, las revistas ofrecen una integración con estos servicios de publicación previa, porque muchas veces estos artículos aparecen en un… se envían a un servidor de preprint directamente o a la revista. Por ejemplo, la revista PLOS ofrece este servicio directo con BioRxV y MedRxV. Ahora me gustaría hablar del acceso abierto, de la publicación de acceso abierto. Creo que todos aquí conocen los beneficios del acceso abierto, así que no voy a hablar mucho del tema. Pero me gustaría dedicar algunos minutos a reconocer la tradición muy fuerte del acceso abierto que existe en toda América Latina, donde se tiene una gran tradición de servicios comunitarios que incluyen repositorios, redes, etcétera. Recordemos que se están defendiendo conceptos muy poderosos como la bibliodiversidad, que habla de la especificidad y también de los métodos de co-creación, cuando se comparte el conocimiento. Recordemos que el acceso abierto en América Latina tiene esta idea de que el conocimiento debe ser de todos. Y creo que el resto del mundo puede aprender mucho de América Latina en este sentido. Cuando hablamos de acceso abierto, existen diferentes tipos de acceso abierto. Fíjense aquí, si verifican una revista, tienen que ver qué tipo de acceso abierto ofrece y realmente comprenderlo. Por ejemplo, acceso abierto verde. Quiere decir que el artículo quizás sufra un embargo durante un periodo de tiempo, a partir de la fecha de publicación. El dorado es el que utilizan muchísimas personas que no tienen un periodo de embargo, pero es posible que tengan que pagar una tarifa APC o tarifa de publicación. Acceso de amante. No se pagan tasas de publicación porque, por lo general, la editorial recibe fondos de otras fuentes. Y también están las revistas híbridas, que, por ejemplo, existe un costo de suscripción. Es muy bueno conocer los diferentes métodos de acceso abierto a la hora de presentar un artículo. Y como dije anteriormente, el acceso abierto oro incluye esta tasa APC o tasa de publicación, según sus siglas en inglés. Y hay argumentos que, de hecho, apoyan esta tasa. Y cada vez hay diferentes modelos que buscan eliminar este tipo de tasa. Porque la tasa también tiene sus desventajas. Por ejemplo, PLOS tiene un modelo diferente y existen otros diferentes modelos que implican asociaciones con diferentes actores. Para así reducir la tasa APC y el costo en general. Así que, si quieren recibir más información en este sentido, y si quieren conocer el sistema que utilizamos en PLOS Climate, pueden fijarse en el sitio web. Pero, por supuesto, puedo hablar del tema más adelante, si así lo desean. También tenemos que tener en cuenta el tema del idioma. La mayoría de las revistas internacionales se publican en inglés, que tiene la ventaja de maximizar el alcance de la revista, que es internacional. Quizás muchos están preparando un artículo en inglés. Pero, bueno, hay algunas revistas que ofrecen apoyo, que los pueden ayudar a la hora de redactar estos artículos. Por otra parte, si ustedes tienen que llegarle a una audiencia regional muy importante, quizás puedan publicar en una revista más local. Recordemos que algunas revistas internacionales también ofrecen versiones traducidas de los artículos, del texto completo o del resumen. Lo cual puede aumentar la accesibilidad de su trabajo. Quizás ustedes quieran seleccionar la revista según las políticas específicas en diferentes temas, como dije al comienzo. Por ejemplo, uno de los temas más importantes actualmente en la investigación es el tema de la investigación de paracaídas o Parachute Science. donde se hace investigación, pero sin participación local y sin beneficios locales en la sociedad. Y en las últimas semanas, de hecho, PLOS implementó una nueva política en todas las revistas, que se diseñó especialmente para abordar este problema. Y pueden encontrar más información en el sitio de PLOS blog, como ven en la pantalla. Y también voy a hablar de esto más adelante, pero pueden hacer clic en este vínculo para ver más información. Pensemos ahora cómo podemos evitar esas revistas que son más complicadas. Porque hay diez normas, básicamente, que hay que seguir en este sentido para evitar este tipo de publicación desleal. Esto lo pueden buscar, por supuesto, en el sitio web de PLOS Computational Biology, como ven en la pantalla. Pero tenemos diez reglas. Por ejemplo, hay que leer las normas de revisión por paredes, leer las métricas de las revistas. Se tiene que verificar y quizás la revista no tenga información o no haya información sobre la estructura o la junta editorial. Estas son normas básicas. Así que, si no están seguros de una revista, le pueden preguntar al encargado de la biblioteca, porque es probable que los pueda ayudar en este sentido. Me gustaría ahora hablar de algunos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de comparar las revistas. Por ejemplo, si el tema de su investigación coincide con el alcance de la revista, muchas veces los artículos no tienen nada que ver con el alcance de la revista. Hay que pensar si los lectores de la revista van a estar interesados en su trabajo. Y ustedes tienen que pensar en el tipo de audiencia que necesitan. Tienen que pensar si necesitan un método interdisciplinario, por ejemplo, para su artículo. ¿Qué sucede con la junta editorial? ¿Les parece que va a elegir y que tienen el conocimiento necesario para elegir su artículo? ¿Cómo funciona el proceso de revisión por pares en esa revista? ¿Hay alguna política específica que tienen que tener en cuenta? Por ejemplo, la revista tiene un plazo de respuesta rápido. Muchas veces los plazos de las revistas son complicados. Hay que pensar en el primer plazo de respuesta, la publicación también. Son temas a tener en cuenta. Ya hablamos de la tasa de publicación o APC en inglés. Tiene que ver si la pueden costear o no. Y la editorial es integrante del comité de ética en las publicaciones COPE en inglés o COPE. La revista está suscrita a DORA o la declaración sobre la evaluación de investigación. Y también, ¿qué tipo de métricas utiliza la revista? Que pueden ser muy interesantes o muy importantes en ese sentido. Y finalmente, ¿cuáles son los requisitos de intercambio de datos? Esto es importante para su análisis porque algunas revistas tienen políticas específicas en este sentido. Creo que ahora ya, luego de contestar todo esto, tengan una lista mucho menor, una o dos revistas. Tienen que ver los criterios de publicación. Este es el marco que utilizan los editores cuando toman sus decisiones y hay que tenerlas en cuenta, porque también las aplican los revisores. Los criterios de publicación varían muchísimo según la revista, por eso hay que tener cuidado con ellos. Y, por ejemplo, hay que pensar si estos criterios se centran en la reposibilidad y en otros criterios científicos, o si se centran en evaluaciones más subjetivas, en la novedad o el impacto. Porque esto marcará la decisión de los editores y que sucederá con la audiencia también de la revista. Muchas veces nos olvidamos de verificar si la revista puede considerar el artículo. Muchas veces esto causa el rechazo de los artículos. Porque, por ejemplo, algunas revistas no reciben artículos que no han sido solicitados o revisiones narrativas o perspectivas u otros tipos de investigación secundaria. Algunas revistas no consideran resultados negativos o artículos metodológicos, etc. Así que, a no ser que estén trabajando con un artículo científico específico, quizás haya algunas normas por las que no se acepte su trabajo. Así que tienen que verificar todo esto también antes de presentar tu trabajo. Hablemos ahora de la etapa de escribir el artículo. Ahora ya deberían tener toda la información necesaria, así que les voy a compartir algunos consejos breves sobre cómo escribir un artículo. Antes de comenzar, me gustaría saber o sondear qué piensa la audiencia en este sentido. ¿Cuáles creen que son las razones principales por las que una revista rechaza un artículo? Les pido que contesten en Slido y así podemos ver qué les parece, cuáles son las razones principales por las que una revista rechaza un artículo. Sí. Por ejemplo, el artículo puede estar fuera del ámbito de la revista. Esto sucede muy, muy frecuentemente. Esto me pasó hoy, por ejemplo, que rechacé un artículo por ese motivo. Hay un comentario sobre el criterio de originalidad o novedad. Y eso aparece también en algunas revistas específicamente. Así que aparece el ámbito, la novedad, también los métodos que no son los adecuados. Aparecen diversos temas, fíjense. Y es muy interesante verlo también. Y sería fascinante saber qué tipo, si han tenido experiencia con este tipo de rechazos. Pero bueno, no nos da el tiempo. Pero es muy bueno este método para ver la variedad de razones que puede haber. Y vamos a seguir hablando de este tema en mayor detalle más adelante. Pero ahora voy a seguir. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando escriben el artículo es saber exactamente qué tipo de mensaje quieren comunicar con el artículo. Porque si no tienen un mensaje claro, entonces es probable que los editores rechacen su artículo rápidamente. Porque no se puede apreciar la contribución directa. Y sin poder ver qué se está haciendo. Y luego pueden utilizar el artículo en ese sentido. Es importante también ver cómo van a elegir la revista. Pero después de eso hay que fijarse si los requerimientos de esa revista cumple la audiencia. Va a determinar cómo se debe escribir ese trabajo. Si ustedes tienen que tener la revista en mente durante el proceso de escribir el trabajo. Y definitiva, cada revista va a tener sus requisitos. Y van a tener ustedes que estudiar dedicadamente esos requisitos con respecto a las directrices para los autores y la guía de estilo. Si ustedes están escribiendo un manuscrito especializado, por ejemplo. Puede haber requisitos con respecto a la información que hay que incluir o las frases exactas que deben incluir en sus informes. Así que es necesario chequear otros aspectos que ustedes van a querer considerar al pensar si quieren mandar ese manuscrito. Pero van a tener que fijarse si la carta de presentación es convincente, si tiene una racional articulada claramente. Y es sorprendente que a menudo eso no está muy bien hecho en cuanto a la justificación. Los métodos se describen bien y son reproducibles. Muchas revistas tienen estándares específicos al respecto de la reproducibilidad de los métodos. Y también si las conclusiones son razonables con base a los resultados que se está presentando y el título del manuscrito. También hay que asegurarse de que no se está exagerando la conclusión o extrapolando más allá del alcance del estudio en la forma en que se presenta. Y si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es que no, entonces es muy probable que ese artículo sea rechazado o se lo reenvíen a ustedes para aclaraciones. Ahora, quería decir algo específicamente con respecto a los abstracts, los resúmenes, porque son muy importantes. Muchas revistas basan sus decisiones directamente en el abstract. Así que ustedes solamente pueden hacer el abstracto una vez que han terminado el artículo y tiene que transmitir el mensaje clave del estudio y la comprensión de cuál fue el estudio y la importancia de sus hallazgos. Tiene que estar relacionado con los diferentes subtítulos del manuscrito. Y también van a tener que considerar que algunas revistas solicitan abstracts estructurados. O algunos detalles más y razones comunes para el rechazo. Uno es, es común que los editores rechacen algún estudio porque los autores usaron el método equivocado o no se proveen suficientes detalles para que se pudiera repetir el estudio. Eso es muy importante para la integridad de los registros científicos. También tienen que estar conscientes de que muchas revistas van a exigir que ustedes compartan datos, software o código junto con el manuscrito o en él. Así que estén preparados para compartir todo eso cuando sea necesario. Con respecto a las éticas de la investigación, en el caso de que se hayan utilizado materiales humanos o animales, los editores van a chequear si han recibido suficiente aprobación de las autoridades competentes como un comité de ética y van a rechazar al manuscrito si ustedes no han escrito los detalles de esas aprobaciones. También pueden rechazar estudios que no cumplan con estándares aceptados internacionalmente. Entonces ustedes deben considerar si el estudio, el diseño, el diseño del estudio cumpla con las expectativas a nivel internacional de lo que puede ser permisible a nivel local e internacional. Con respecto a los intereses y financiamiento, es importante tener información al respecto. Los editores van a buscar transparencia con respecto a conflictos de intereses relacionados con patentes pendientes o cualquier tipo de financiamiento. Así que si ustedes han recibido financiamiento de orígenes como la industria del tabaco, muchas revistas tienen la política de no aceptar investigación financiada por la industria del tabaco. Y no se ofendan, entonces se les solicita esa información por parte de una revista en particular. Con respecto a la última sesión de mi presentación, se refiere al proceso de revisión. Una vez que ustedes han presentado su manuscrito, va a entrar en el ciclo de revisión por pares. Y puede variar entre las revistas, pero en general ustedes deberían esperar que un editor, un editor general o un editor académico tome la decisión de si enviarlo para revisión por pares. Sí, a veces puede ser que se lo rechace antes de la revisión por pares, pero lo contrario va a ser presentado para revisión de pares y luego volver a la editorial, a la fase editorial para su consideración. Y pues ustedes van a tener que preparar una revisión y la contestación de la revisión por pares. Ahora, el punto que quiero hacer es que durante todo este ciclo que quizá ustedes ya conozcan, hay múltiples puntos en los cuales un editor va a volver a evaluar su manuscrito, pero también más allá del manuscrito en sí mismo, hay otros documentos importantes como la respuesta a los revisores y la carta de presentación que ustedes deben presentar con el mismo cuidado que el manuscrito. Entonces asegúrense de que esos documentos de apoyo son igualmente importantes desde el punto de vista del editor que maneja su manuscrito, toda la cosa se vuelve un paquete. Hay un par de aspectos del proceso de revisión que a veces no se enfocan de la manera correcta y me gustaría explicar cómo manejarlos de la manera más productiva. Primero que nada, cuando se presenta el manuscrito, probablemente se le va a pedir que ustedes recomienden o excluyan ciertos revisores. Y la idea es que ustedes sugieran personas que tengan la experiencia correspondiente y sean cuidadosos de si sería beneficioso para ustedes tener la revisión de esos revisores. Si ustedes quieren pedir que se excluya algún revisor en particular por un conflicto de intereses, por ejemplo, asegúrense de proveer una explicación razonable al respecto. No deberíamos, lo que no se debería hacer es sugerir tutores o colaboradores como revisores o excluir a todas las personas en el mismo campo de quienes ustedes no quieren escuchar la opinión, porque esas objeciones van a demorar el proceso. Y el otro panorama que me gustaría mencionar es el de las apelaciones. Y esto pasa cuando se rechaza su manuscrito por parte de un editor. Puede ser muy frustrante tener ese rechazo, pero ustedes deben darse tiempo de pensar cuidadosamente cómo quieren contestar y no enviar una respuesta reactiva. O quejarse de que no es justo. Entonces lo que se necesita hacer es conversar con los coautores y compilar las razones y considerar una respuesta y aclarar el caso de manera calma y clara. Con respecto a todos los criterios de publicación, si ustedes pueden hacer eso, es probable que el editor quiera reconsiderar esa situación considerando la evidencia que ustedes hayan presentado. Entonces, con eso hemos llegado al final de mi presentación. Espero que les haya dado bastantes consejos y sugerencias útiles y una visión de la mente y la vida de un editor. Y con mucho gusto voy a contestar algunas de sus preguntas y veo que hay varias que han estado llegando. Así que les agradezco y con mucho gusto voy a contestar sus preguntas. Voy a dejar de compartir esta pantalla para que nos podamos ver. Gracias, Jamie. Y ahora estamos en la sesión de preguntas y respuestas y ya hay una aquí. ¿Por qué son tan altas las tasas de publicación? Esta es la preocupación de muchos investigadores. Sí, reconozco completamente que las tasas son altas para todos y especialmente altas para los investigadores que trabajan en algunos entornos. Es desproporcionado y lo reconozco, pero alguna de las razones para el monto que requieren las revistas editoriales, tienen que ver con los costos operativos, el hecho de tener que pagarle a alguien como a mí y todo el resto del personal que manejan los aspectos de nuestras publicaciones. En este caso PLOS es una organización sin ánimo de lucro, entonces no es el caso. Pero en otros casos, otras editoriales sí necesitan tener cierta rentabilidad y el monto varía. Y depende de los modelos de las editoriales. Voy a decir brevemente que el movimiento que estamos viendo, alejándonos de APC, de esas tasas de publicación y yendo hacia otros modelos financieros. Existe uno de Equity que está usando PLOS y la manera en que trabajan estos modelos es a nivel de la institución en lugar del investigador. Y lo que sucede es que un editorial como PLOS tiene un acuerdo con la biblioteca de la institución por un periodo de tres años, digamos. Y se paga una cantidad fija por un editorial que cubre cualquier cantidad de publicaciones durante ese periodo. Entonces ustedes pueden ver que si 100 o 200 publicaciones de esa institución se publican en revistas que están en ese contrato con el editorial, el artículo por artículo puede terminar siendo muy bajo. Eso significa también que los investigadores no tienen que participar en esos procesos para nada. No tienen que preocuparse de encontrar el dinero o negociar con las revistas. Entonces PLOS está en un proceso de trabajar con muchas bibliotecas en muchos países del mundo para tener estas asociaciones. Y hemos logrado tenerlas en varias instituciones en América Latina y vamos a poder dar más detalles en breve. Y seguramente muchos de ustedes van a estar afiliados con esas instituciones. Y una vez que esto esté funcionando, ustedes van a poder publicar en las revistas de PLOS sin costo para el investigador. Y debería decir que cualquier persona que no esté cubierto por esas asociaciones ahora o en el futuro van a seguir existiendo algunas posibilidades sin tasas por estas asociaciones institucionales que van a estar disponibles. Los APC van a seguir existiendo, pero van a haber descuentos para las personas que estén en contextos en los cuales no puedan cumplir con los APC, con las tasas de publicación. Espero que eso conteste la pregunta. Gracias, Jamie. Tenemos una pregunta con respecto a los tipos de investigación. Si tenemos un dato de entrevistas, preguntan si necesitan presentar el documento de aprobación junto con la presentación del trabajo. ¿Esto es una cuestión de ética? Sí, esa es una buena pregunta. Y de nuevo, varía entre las revistas. Hay revistas que tienen revisiones éticas más exigentes. Hay que necesitan confirmar que ustedes tengan aprobación ética. No quiere decir que automáticamente le pidan que presenten la documentación en el momento de la presentación del trabajo, pero es probable que se pida que se presente esa documentación durante el proceso de revisión. Y puedo decir que en el caso de las revistas PLOS, tenemos estándares éticos muy altos y les vamos a solicitar que confirmen que ustedes tienen y pueden presentar esa documentación dependiendo de cómo vaya el proceso de revisión. Quizás se le pida que lo presenten o no. Bueno, gracias. Hay una pregunta sobre los aspectos regionales de la investigación que dice que muchos estudios regionales son importantes para los tomadores de decisiones. Pero, ¿cómo podemos explicar estos resultados en una carta de presentación? Es decir, ¿cómo se puede hacer que los ejemplos locales sean de mayor interés general? La naturaleza de la revista, depende de la naturaleza de la revista, si está orientada hacia enfocarse solo en los temas más transversales y globales, o si tiene un encare más regional con respecto a los temas más regional con respecto a los temas y se puede hablar de esto del editorial que cumple con los dos temas de interés regional e internacional. Con una revista como la nuestra, porque tenemos una junta editorial que es muy global y tiene representantes en todas partes del mundo y que va a entender algunas de las variaciones regionales y lo que es importante en el contexto regional. Creo que mientras ustedes en la carta de presentación incluyan un argumento que realmente exprese y demuestre el significado en ese contexto regional, mi esperanza sería que si lo elige un editor que es consciente de ese contexto, que van a poder entender por qué es importante para la revista publicarlo, aunque no sea directamente de interés geográfico general, pero eso va a variar en las diferentes editoriales, es una consideración también para cuando se decide a dónde viene el trabajo. Y aquí tenemos preguntas relacionadas con el tiempo que lleva en promedio publicar un artículo en Plus Climate. El principio podía dar una respuesta definitiva para eso, pero abrimos las presentaciones a finales de mayo, así que hace muy poco que estamos trabajando y estamos ya por ofrecer nuestro primer contenido, pero todavía no está listo. Así que manténganse atentos para el primer ejemplar de Plus Climate. Y no puedo dar una cifra exacta de tiempo para esto, pero lo que puedo decir es que actualmente el promedio para la primera decisión editorial, recibí la fecha de esto ayer, está por debajo de los 30 días. Eso es lo que sabemos en el momento con respecto a los plazos, que es muy competitivo en comparación con otras revistas. El tiempo, la publicación, realmente no puedo dar una respuesta al respecto porque varía muchísimo, pero cuando suceda, ustedes van a poder tener todas las estadísticas en nuestro sitio web. Y ustedes van a lanzar el principio del 2022. Todavía no podemos dar la fecha exacta porque depende del proceso de los estudios que se están en proceso actualmente. Bueno, sobre el tiempo, Ana, sí, tenemos hasta las una y media, ¿verdad? Sí, sí, tenemos a Jamie para todas sus preguntas. Fantástico. ¿Hay alguna pregunta que no se haya contestado? Sí, creo que hay algunas preguntas que estaban en el slide. Y una era, muchos en Latinoamérica han hablado en contra de las tasas de publicación y a favor de un modelo de acceso abierto. Sí, hay muchas de las preocupaciones que se han explicado en la región y los comparte también personas en otras partes del mundo. Y lo que diría al respecto, desde la perspectiva de PLOS, es que en general apoyamos los objetivos generales de PANES y lo que está tratando de lograr en diferentes aspectos, pero reconocemos los desafíos que se van a enfrentar como consecuencia para los investigadores, las instituciones, las bibliotecas, en diferentes contextos. Nuestra intención como editorial es hasta hacer lo más posible para tratar de mediar entre estas diferentes tensiones de acceso abierto y lo que va a ser en el mejor interés de las diferentes partes interesadas y tratar de ser más creativos para encontrar soluciones que trabajen, que funcionen para todos, porque reconocemos que el modelo que se propone no es algo que va a ser completamente compatible con las aspiraciones y las tradiciones del acceso abierto, como existe en muchas partes de América Latina, por ejemplo. Entonces hay mucho trabajo que se debe hacer para resolver cómo podemos reconciliar estas maneras de trabajar, el acceso abierto de una manera que no empeore la experiencia o las capacidades de cualquiera de los involucrados. Seguramente a medida que se desarrollan estas cosas vamos a poder compartir la 100+. Estamos tratando de extender nuestras conexiones regionales más de lo que teníamos en el pasado. Estamos tratando de hacer crecer o crecer una presencia orgánica de comprensión en las regiones tratando de que no han sido muy bien representadas en el pasado. Personas que pueden incluirse en nuestros procesos y conocimientos. Ahora estamos en el proceso de establecer hubs regionales para PLOS que nos van a ayudar a tener estas perspectivas regionales incluidas dentro del tejido de PLOS. No puedo decir cosas más concretas, ahora lo lamento, pero esto está muy claro en nuestro pensamiento hacia el futuro, cómo podemos contribuir. Muchas gracias. ¿Qué sucede con el tema de la apertura de los investigadores? O sea, está abierto a diferentes tipos de investigadores con experiencia, más jóvenes, que recién están comenzando con su carrera de investigación. ¿La revista en sí misma? ¿Esa es la pregunta? ¿Quién puede presentar artículos a la revista? Sí, de hecho somos muy abiertos y nos interesa muchísimo participar a los investigadores que están empezando. sabemos que son los científicos de hoy y de mañana y son quienes van a estar realmente impulsando la cultura científica en el futuro y muchos están en la cresta de la ola con respecto a la ciencia y la misión. Por eso queremos comprender cómo podemos apoyar en particular a aquellos investigadores que están empezando su carrera y queremos saber cuáles son las políticas que podemos diseñar y co-diseñar con ellos para poder garantizar que sean una parte central de la comunidad. Un ejemplo, en los últimos meses personalmente me reuní con algunas redes de temas específicos y regionales para ver cómo podemos colaborar y trabajar con investigadores más principiantes. Por ejemplo, tenemos diferentes programas con la Junta Editorial, de tutoría, también utilizamos las redes sociales para que ellos puedan expresar sus perspectivas y opiniones sobre su carrera también y para que tengan un público mayor. Y por eso creemos que estos científicos que están empezando en su carrera son fundamentales para la integridad de la revista. Jamie, preguntan sobre tu opinión sobre las estadísticas de publicación de artículos por país y también estos datos bibliométricos y también el tema de la revista y dónde se hizo el estudio. Creo que tiene que ver con esta ciencia de paracaídas o paracaidista, como mencionaste anteriormente. Sí, hay varios aspectos en este sentido. Claramente, desafortunadamente, hay como un dominio de los artículos y se han hecho diversos análisis muy interesantes. Hay diversos autores e instituciones que dominan el campo de la publicación, especialmente en América del Norte. Y como acabas de decir, Omar, y nosotros hemos diseñado una nueva política donde abordamos el tema de la ciencia de los paracaidistas, porque muchas veces investigadores de países desarrollados van a países no desarrollados y hacen su trabajo sin darle la participación a gente local. Por eso necesitamos generar un cambio local y cultural para que la ciencia sea más equitativa, para que así también se pueda beneficiar y darle crédito al país local de donde se están tomando los recursos, de forma directa o indirecta. Y por eso tenemos que abordar, es lo que estamos haciendo al elaborar esta política. Y también están los temas más amplios de la representación de los diferentes países en las publicaciones sobre la ciencia en temas de clima. Tiene que ver también con los recursos, la configuración y los recursos financieros de las revistas. Por eso es algo que intentamos abordar al elaborar esta nueva política de mayor equidad. Yo hablé de esto de equidad, pero no expliqué de qué se trataba. Se trata de asociaciones con diferentes asociaciones. ¿Y por qué hablamos de equidad? Son instituciones que no están en países con menos desarrollo y estas instituciones tienen que pagar bastante menos para poder ingresar o utilizar estos recursos y las personas que están en América del Norte o Europa tienen que pagar más. Estas instituciones en países más desarrollados pueden de hecho poner un tope a las contribuciones que hacen y así sus aportes también pueden ayudar a los países menos desarrollados. Por eso estamos intentando promover esta colaboración o cooperación Norte-Sur. Claramente, como con la revista, recién estamos comenzando con este modelo y es muy bueno ver todos los comentarios tan interesantes en este sentido. Y están positivos también hasta el momento. Muchas gracias, Jamie. Tenemos una pregunta muy interesante de Constanza que tiene que ver con el aspecto regional de la investigación del clima. Plus, permitiría que participara de forma más amplia de una perspectiva regional a la hora de aceptar artículos porque muchas veces hay temas que son únicos en determinadas áreas. Por ejemplo, en el sur, a veces, no sé, hay temas del sur que no se entienden mucho a nivel internacional. Sí, creo que es un punto excelente. Y es algo que estamos intentando tomar en cuenta cuando hablamos de la creación o la construcción de la comunidad, de la revista, cuando hablamos de la Junta Editorial, sabemos que tenemos que tener diferentes personas en diferentes regiones para que entiendan qué importa en diferentes lugares. Y para que nos puedan decir también, dar páginas editoriales para la revista, para saber qué es lo que tenemos que estar tomando en cuenta, o cómo podemos encargar diferentes investigaciones en diferentes regiones que quizás de otra forma no podríamos producir. Porque estamos acá en Cambridge, en el Reino Unido, y no sé nada sobre, no sé qué va a estar pasando en el cono sur de América del Sur. Por eso es muy bueno contar con editores que sí tienen ese conocimiento y eso es fundamental. Además, esto tiene que ver con los artículos arbitrados, pero también otros canales. Por ejemplo, ahora tenemos un nuevo blog que se llama Latitude, que lo hemos compartido, que trabaja con Plus Climate, Plus Sustainability and Transformation. Y se trata como de una red para compartir perspectivas, también las regionales, sobre diferentes temas que son importantes para diferentes comunidades y que quizás de otra forma no recibirían los fondos necesarios. Hemos adoptado diferentes métodos para poder mejorar la audiencia también. Muchas gracias. Una pregunta rápida sobre el tema de, por ejemplo, si hay una primera publicación en la revista, ¿ese hecho repercute en una segunda publicación? Creo que no entiendo bien la pregunta. Claro, por ejemplo, un investigador que está empezando y dice, donde uno publique su primer artículo, ¿eso afecta la trayectoria científica? ¿Y dónde se va a publicar el segundo artículo? Por ejemplo, por ejemplo, bien, creo que en un mundo ideal, son aspectos que no deberían depender unos de otros. Creo que no debería tener nada que ver donde uno publica un artículo, porque cada artículo se considera de forma editorial como si fuera independiente de otros artículos o de artículos futuros. Sí, la persona va a presentar más artículos en el futuro en esa revista. Por eso creo que tienen que elegir cada revista para cada artículo científico como un elemento independiente. Sí, recuerden que si, por ejemplo, presentaron un artículo en una revista particular o una colección especial, y quieren presentar otro artículo en el futuro, bueno, sí, esa sí es una forma de tener como una continuación entre sus propios artículos. Pero, si no, creo que es muy bueno evaluar cada artículo de forma individual para saber quién, qué revista les va a proporcionar la conexión más efectiva con la audiencia que necesita. Muchas gracias, Jamie. Dos preguntas. ¿Qué aconsejarías a los investigadores que están empezando para realmente tener mayores chances de que Plus Climate publique su trabajo? Y esos investigadores, ¿cómo hace para ser editores académicos de Plus Climate? Bueno, la primera pregunta, con respecto a la maximización de las posibilidades de probabilidad de publicación. Creo que muchos de los consejos que ya compartí con respecto a estudiar con cuidado en los criterios de publicación, en el leamiento de publicación también, creo que es lo más importante. Hay que comprender qué es lo que buscan los editores. Porque si pueden cumplir con todos esos elementos que aparecen en el sitio web, creo que se acerca muchísimo a poder garantizar que acepten el artículo. El artículo tiene que ser reproducible y tiene que poder compartir toda la información que tienen. De forma más general, es importante también tener buena experiencia en la redacción, asistir a talleres o algunas oportunidades de aprendizaje, quizás en su propia universidad, o quizás conozcan a gente que ya escribe artículos hace mucho tiempo y les pueden pedir que les revise la publicación. Porque son competencias que uno adquiere con el tiempo. Y pasa muy seguido que son destrezas que no se enseñan directamente y a veces no es tan fácil aprenderlas. Creo que ahora sí se está reconociendo cada vez más que las instituciones tienen que enseñar a los estudiantes a escribir estos artículos. Y creo que en el futuro va a haber más opciones en ese sentido en cada universidad. La segunda parte de la pregunta. ¿Me puedes recordar? Sí. ¿Cómo puede uno ser editor de PLOS? Bueno, siempre recibimos solicitudes de aquellos o aquellas que consideren que son buenos candidatos para la Junta, nos encargamos de aprobar estos candidatos. Quizás pueden leer el tipo de perfil que necesitamos y cuando tenemos en cuenta diferentes candidatos. Así que le voy a dar la bienvenida a Gloria que también trabaja en PLOS y también gestiona la Junta Editorial y es la que le da bienvenida a los nuevos integrantes. Creo que ahora ella puede quizás compartir diferentes oportunidades y perspectivas. Muchas gracias a todos. Para ser parte de la Junta Editorial de PLOS, existe un formulario en nuestro sitio web y lo puedo dejar en el chat también luego de esta sesión. y también pueden incluir la información allí. Por lo general, les pedimos a los solicitantes que sean investigadores principales. Esto puede ser al comienzo de su carrera o no. A veces necesitamos académicos en esa área. A veces se les pide que hayan publicado unos 20 artículos, por lo menos, cuando se presentan a la Junta. No tenemos un vínculo en este momento para que puedan presentar la solicitud porque no estamos aceptando más solicitudes en este momento, pero en PLOS ONE, sí. Si les interesa la revista, pueden enviar un mail y podemos también leer su solicitud. Muchas gracias. Y muy brevemente, me gustaría agregar que una vez que sigamos publicando más artículos en PLOS Climate, vamos a también tener que ampliar la Junta Editorial. porque ahora sí tenemos un núcleo de editores que pueden trabajar, que logran trabajar con las solicitudes que recibimos hasta el momento, pero es probable que en el futuro no podamos, no demos a Mastor. Y por eso, creo que va a haber oportunidades también para investigadores que estén comenzando en su carrera. y también va a haber programas de tutoría y así también se puede brindar algún tipo de experiencia, aunque sea indirecta, a la hora de gestionar los artículos. Y así también podemos proporcionar el conocimiento de cómo funciona todo. Jamie, creo que vamos a poder tener un seminario en el futuro sobre el proceso de revisión y qué es lo que hace un editor académico. Así que nos encantaría compartir esto con nuestra comunidad. Jamie, una pregunta que tiene que ver con lo que mencionas en el blog. ¿Podrías ampliar un poco la información? Quizás sea un buen canal para hablar sobre las perspectivas sobre el clima. Sí, voy a entrar al blog, así se los puedo compartir en el chat. El blog se llama Latitude y lo que queríamos lo que queríamos era brindar una plataforma para que las personas puedan dar su opinión. Tenemos una comunidad editorial, bueno, editores, autores, internos a la revista, pero también hay actores externos. que quizás quieran hablar sobre temas que son pertinentes para su investigación o importantes en las noticias actuales, por ejemplo. Por ejemplo, las negociaciones climáticas en Glasgow y otras en el futuro cercano. Nos encantaría utilizar este blog como base para poder hablar sobre diferentes etapas en las carreras de los investigadores, diferentes lugares y también respectivas editoriales. Y también queremos llegar a una audiencia más amplia. Este blog se puede compartir, por supuesto, en redes sociales, etcétera, para mejorar su alcance. Si alguien estaría interesado en realizar un aporte en el blog, también tenemos diferentes directrices para la publicación en el blog, lo ven en el blog directamente, o me pueden escribir a mí o los otros editores en las revistas Plus. pero es claro que estamos muy abiertos a recibir diferentes contribuciones e ideas de todos. Muchas gracias. Ana, querías hablar del post del blog del IAI. Le doy la palabra a Irene porque es la que quería hablar sobre este tema de comunicación a la comunidad y también cómo se puede trabajar con Plus en este sentido. Muchas gracias. Sí, gracias a Jamie. Ahora estamos muy entusiasmados y queremos escribir un informe sobre la última conferencia COP y el IAI. Hemos estado trabajando en este sentido, escribimos lo que hemos hecho y también lo que vamos a hacer en el futuro. Creo que el blog nos brinda una excelente oportunidad para presentar diferentes hallazgos, eventos, temas importantes que incluyen por ejemplo qué es lo que sucede en la región del Caribe. Hace poco leí algo en este sentido. Por eso también es importante que los científicos trabajen en la comunicación científica y el blog de hecho es un excelente canal para Zango. Así que realmente los aliento especialmente si están empezando a trabajar en el campo científico ahí todavía no pueden escribir un informe completo. Sí pueden escribir un breve informe para un blog y quizás puedan ser críticos en este sentido con un tema determinado. Gracias Irene y gracias Ana. Una pregunta más es escondida en el chat. Dice sobre el proceso doble ciego de revisión de artículos. se pregunta ¿cuál es la opinión de PLOS en las revisiones doble ciego? Bueno, para aclararle a todos hay diferentes modalidades de revisión con respecto a qué identidad se revela a quién durante el proceso. entonces el proceso doble ciego involucra anonimidad para los revisores y los autores y la idea en ese modelo es que se reduce la oportunidad de cualquier sesgo que pudiera surgir al compartir la identidad del autor. Esto es algo que no se está implementando en las revistas PLOS que en general han estado funcionando con el método en el que se revelan las identidades a menos que por alguna razón se pida que no se realice y creo que hace un par de años ofrecimos como opción que los autores eligieran someter su artículo a un proceso abierto donde todas las identidades se revelan a todos los involucrados y todos se reciben ese tipo de responsabilidad tan alto y hay mucha información disponible en nuestro sitio web sobre y las diferentes publicaciones en el blog sobre la revisión transparente o abierta pero eso es algo que hemos implementado como una opción y no es obligatorio en el proceso de revisión pero hemos visto un muy buen nivel de aceptación en las diferentes comunidades en el canal de plus gracias tengo una pregunta propia jemi mencionaste que tipo de artículos o de trabajos va a recibir plus climate no lo dije antes pero que estamos considerando actualmente es artículos de investigación inicial aparte de eso el editor en jefe y yo estamos también recibiendo opiniones y revisiones que van a estar incluidas en el formato de la revista a más largo plazo una vez que pasemos por esta fase tan ocupada de lanzar la revista se nos ha ofrecido varios otros tipos de artículos además de los artículos de investigación no puedo prometer nada en este momento pero eso podría incluir algunos de los tipos de artículos que están disponibles actualmente en plus one y algunos tipos de artículos de protocolo y informes registrados que son una especie de pre-registro para los estudios así que esperamos que esos van a estar disponibles en el futuro en plus climate pero por ahora solamente estamos enfocados en artículos de investigación y eso incluye meta investigación meta análisis para plus climate y también vamos a considerar resultados negativos y estudios y estudios de replicación gracias plus climate considerará contestar a trabajos y estudios publicados en una revista si alguien tuviera una diferente una opinión diferente si tenemos una sección que se llama comentarios formales estamos considerando la que va a estar disponible en plus climate en algún momento todavía no lo hemos pensado en profundidad porque todavía no hemos publicado ninguna investigación pero estoy seguro de que esa opción va a estar disponible más adelante en plus climate y se va a considerar caso por caso naturalmente no veo más preguntas Irene no hay en las preguntas ni en el chat creo que es el momento de concluir ok well time is up and thank you Jamie Laura and everybody else for attending this webinar and we from EIE will be certainly making this type of webinar possible for you and we invite you to be in touch and invite you to future events that we will be organizing and thank you to plus climate and to Jamie again for sharing all your knowledge and perspectives on the editorial process of plus climate thank you everybody thank you thank you Jamie thank you Omar thanks to everybody thanks everyone thank you yeah bye-bye bye